Divinity dio luz verde a la segunda temporada de L'Office in the Air con estas claves imperdibles. La serie turca continúa arrasando en la pantalla chica y tiene prendados a sus fans. El pasado lunes 9 de agosto de 2021, L'Office in the Air estrenó por todo lo alto su segunda temporada y lo hizo solo en Divinity, pues los fans españoles estaban esperando la fecha crucial en la que llegaría a España ya que en su país de origen la cinta se transmitió en junio a través de la cadena Fox Turquía. De momento, la narración melodramática llega con unas claves que son fundamentales para entender más a fondo que ocurrió entre sus personajes favoritos, Serkan Bolat y Eda Yildiz, interpretados por Kerem Bursin y Hande Ersel respectivamente. Ahora bien, en primer lugar debemos destacar que el drama originario de Turquía realizó un gran salto temporal en la aclamada trama, exactamente de cinco años, por lo que se aprecia que ambos protagonistas se encuentran en un punto crítico de su bella historia de amor. Dicho esto, debemos resaltar el increíble cambio de imagen que han sufrido los actores que dan vida a la hermosa florista y al apuesto empresario en la serie turca. Además, el regreso de Eda nos hace suponer que traerá varias sorpresas. Tal y como podemos observar en los avances, la comedia romántica viene a revolucionar a sus televidentes con la inesperada aparición de una niña llamada Kiraz que le dice mamá a Eda e interroga a su progenitora sobre si Serkan es su padre. Este último no sabe nada de quién es realmente esta pequeña. Otro de los puntos clave de la ficción internacional emitida en Divinity, de lunes a viernes a las 17,45 horas, es que el arquitecto continúa enamorado de la nieta de Semiha Gildirim. Si bien ella escogió ser madre soltera y viajó a Italia ocultando la verdad, él no ha dejado de pensar en su amada ni un solo día. Finalmente, destacamos que la protagonista de Lofi Sinder no sería la única que oculta asuntos de gran importancia para la millonaria familia. La razón de esto último, la cadena desvela que la madre de Serkan Bolat, Aidan, tiene muchas cosas que revelarle a su hijo. OMG Como dato, cuando el hombre de negocios descubra los secretos de su pasado no podrá llevar una vida personal con tranquilidad y, en efecto, podríamos decir que se subirá a una montaña rusa de emociones. ¿Afectará esto más a la complicada relación que mantienen los tortolitos? Pronto lo sabremos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.